Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. ¿Qué? Transmitiendo. ¿Eh? Estamos transmitiendo ya. Vamos a compartir. Tengo un defecto. Y debe saberse, con los hombres hago la guerra, con las mujeres el amor. Vivo como se diría hace cinco mil años. Sí, hace pobre hombre. Normita. Silví Lallán saluda, buenas tardes. ¿Qué? Silví. Hola, Silví. ¿Cuándo vienes a Madrid, Silví? ¿Eh? Eso, eso. ¿Cuándo vienes a Madrid? Nos ha dado una visita. Preguntaron antes, Menaza, que por qué Grupo Cero, ¿no, Virginia? Ah, sí, una persona preguntó que por qué Grupo Cero. ¿Por qué? Porque Grupo Cero es el nombre. Porque... Porque no sumo nada. No sumo nada. Nos conformamos con Cero. Silví tiene una pregunta para el doctor Menaza. En una entrevista del 17 de febrero de 2002, dijo que la única manera de solucionar los problemas de distribución es de forma grupal. ¿Usted piensa que el deseo con el cual... ¿Cómo? Con numerosos otros países, africanos, entre otros, ¿va en el sentido de generar esta forma grupal capaz de solucionar los problemas de distribución? No. No, aunque China, sin saber minga del grupo, solucionó el problema de la pobreza extrema. No hay pobres extremos en China. Alguien que duerma en la calle o que no coma, no hay. Hace seis meses dijeron eso. ¿Pero cómo sería el grupo entre quién? ¿Qué? Un grupo de países sería eso. ¿Van en el sentido de generar esta forma? Una confederación, algo así. ¿Qué? Que se unan China y Rusia. Bueno, están haciendo otros circuitos comerciales, ¿no? Entre otros países. ¿Qué, qué, qué? Que Rusia está estableciendo acuerdos económicos y comerciales con China, con India, con otros países que no son Europa y Estados Unidos. Con China y con India, ¿sabes la mitad de la humanidad? ¿No? Sí. Mil, 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 mil cuatrocientos millones uno y el otro mil cien millones. O sea, dos mil quinientos millones de habitantes entre los dos países. ¿Qué es más importante, saber perder o saber ganar? Para usted que pierde bastante, mejor es saber perder. Para mí que ganó bastante, mejor es saber ganar. Es decir, singular no es para todo el mundo lo mismo. No, no es para regular y singular para cada uno. ¿Cómo dice el tango, Elena? Gané en el perder. Para ganar, primero perdí. El tango. Un tango dice, ¿cómo era? ¿Qué? Gané en el perder. No, para ganar, primero perdí, ¿no? Ah, para ganar, primero perdí. Para ganar, primero perdí, ganar. Es la cosa de vivir. ¿Querés un dicho popular árabe? A ver. Crecer no es beneficioso ni placentero. Solo absolutamente necesario. Ahí va a ir. Silví dijo, gracias doctor, lo antes posible voy. Sí, Elena, gracias. Guay. Después de octubre. Tenés cuidado, señorita. Teresa Poi saluda, buenas tardes a todos. Ana María Barleta, buenas tardes. Paqui Robles, buenas tardes. Mariví Ávila, buenas tardes. Jail Parra, buenas tardes. Yacintia Chaparro, buenas tardes. Ejército. Pilar Iglesias, hoy cumpleaños. ¿Ah, sí? Felicidades. Si está ahí, manda el mando. Pilar Iglesias. No. Es el septiembre. Ah, saludada a Pilar y Pilar. Felicidades, Pilar Iglesias. Pilar Iglesias. Pues antes cumplía el 9 de septiembre. Bueno, pero no cambia. Bueno, nació de hoy. Por cumpleaños de Facebook. No, dice hoy es de cumpleaños de Pilar. Ah, pues entonces. De Pablo John, de Pilar. Ajá. Los psicoanálicos saben maravillas. Bueno. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Hoy vimos en el programa de Poesía Más Poesía. Estuvimos viendo Amenaza como poeta del tango. Y es una maravilla. Es que la producción que ha realizado Miguel Oscar Menaza, es, digamos, tantas facetas que... Y yo pensaba, la igualdad no existe. Claro, no existe. La igualdad entre los hombres, ¿no? Porque quieren hacer como que somos iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo va a ser igual un hombre que ha producido algo que ha sido menos? Lo dice el cristianismo, lo dice el marxismo, lo dice... Los hombres son semejantes, no iguales. Para encontrar un hombre igual a otro, hay unos estudios cibernéticos, tienen que pasar unos 50.000 años. Y quién sabe si se consigue. Y con la máquina pasa lo mismo, ¿eh? Una máquina exactamente igual a otra máquina, 50.000 años. Que el imaginario es lo privado en última instancia. Y él siempre es diferente. ¿Explico mejor? Sí. Los mosqueteros, ¿viste que fueron cuatro? Son cuatro. Sí, los tres mosqueteros son cuatro. ¿Está cierto? Sin embargo, para mí, los tres mosqueteros, que son cuatro en realidad, es el imaginario del número tres. No es el imaginario del número cuatro, no. Es un genio, se cruza de pierna, está más joven que yo. Fíjate qué indicio. ¿Qué? Qué indicio. Eso me da una envidia. Eso me da más envidia que el cruce de pierna. Los dientes. ¿Cómo, amor? ¿Con los dientes? ¿Qué? Pues no. Sí, pero yo... tengo ciertas dificultades. En cambio, vos le das y le das. Ah, ya, 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 ya. No se te cae y lo digo que hago. A mí, si muero mucho, se me... Ya. Y bueno, ese vídeo es inteligencia. Menaza. Hoy estuve leyendo a Bertolt Brecht en un texto que se llama Las cinco dificultades para decir la verdad. Sí. Y hay varias cosas que me acordé de ti. Las virtudes literarias de una obra pueden favorecer su difusión clandestina. Sí. Pero hay que reconocer que a veces suscitan múltiples sospechas. De ahí la necesidad de descuidarlas deliberadamente en ciertas ocasiones. Tal sería el caso, por ejemplo, si se introdujera en una novela policiaca, un género literario desacreditado, la descripción de condiciones sociales intolerables. Y a mí me parece que la obra de Menaza sigue esas indicaciones o... En el sentido que cada uno de... Sí, a Bertolt Brecht lo leí bastante. Pero es una amalgama. Yo leí bien. Bueno, leí como mil poetas, pero leer bien, leí por lo menos cien poetas. Leer bien. Es decir, me lo comía, la biografía, la vida, cómo vivían, cómo morían, cómo... Entonces, claro, en mi poesía está eso. Y después del tango, ¿viste? Desde chiquita y la letra del tango son poesías. ¿Qué te digas ahora? ¿Qué te digas ahora? ¿Qué te digas ahora? Tengo cosas raras, ¿tengo bigote? Sí, y barba. Y barba. ¿Qué? Tienes barba y bigote. Norma, no te hagas la estúpida, ¿eh? Mendizábal Oscar dice... Buenas tardes, amigos y amigas. A escuchar poesías. Se viene la invasión alienígena. Cerca se viene la invasión alienígena. Cerca del sol se ve una esfera y supongo que será del tamaño de la Tierra o más, a simple vista. ¿Qué cosa? Cerca del sol se ve una esfera que Mendizábal supone que es del tamaño de la Tierra, sí, a simple vista. Y dice que se viene la invasión alienígena. Puede ser, ¿eh? Puede ser, Mendizábal. Sobre todo para agarrarte algo del cogote y hacerte confesar tus pecados. Hola, vecinita. Y Francesco, María, Galo, saluda. Buenas tardes. Hola, Galo. Toma. Toma. Toma la menezunda. Sí. ¿Pero ese aro que tiene el sol va a chocar con la Tierra? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? El aro ese que tiene el sol. ¿Qué es una nave espacial? Una esfera, dice. Al lado del sol. ¿Puede ser una nave espacial? Una esfera es un cuerpo, no es un aro, ¿no? ¿No? No. No, no. Esfera es que tiene el sol. No, a mí me avisan. Están tranquilos. Si vienen, sí, claro. Yo soy un comunicador. Que no le tengo miedo a los extraterrestres. Entonces sirvo para con. Ahora hacen cosas raras, ¿eh? El otro día apareció una en mi pieza del techo. Hice una bujana en el techo y me cayó ahí. Y me dijo, vamos. Y me llevó. No sé dónde carajo me llevó. Y me trajo al mismo lugar. Eso es cierto. Pero estos si están cerca del sol, ¿de qué materiales están en el techo, no? Energía, ¿no? Caca de la vaca, boluda. Reflexiona. Se pueden transformar en lo que quieran. En la Tierra. No sé, bolitas, si ya la preguntan. El NASA dice que son energía. ¿De qué? Que son energía. Son energía. Pueden tomar cualquier forma. como el cuento ese que te regalé lo escribiste al final, ¿no? No, dos extraterrestres que tienen que venir a la Tierra. Y el otro, ¿entendiste que tenemos que ir a ver cómo vive esa gente? Dice, sí, sí, entendí bien. Tenemos que ir a ver si sigue habiendo Tierra o tenemos que destruir la Tierra. Dice, no, no entendiste nada. Tenemos que ir y no tocar nada y averiguar cómo viven y cómo... que vivían 80 años. ¿Qué? Que vivían poco tiempo. Los humanos, cuando el tipo se enteró que los humanos vivían término medio, 80 años, igual con razón no sirven para nada. A mí me tienen un poco de miedo, temen que le le tropee el asunto del pueblo donde viven. Nadie está de acuerdo con la poesía, ni siquiera el que le escribe. Hola. Nadie. Yo cada vez que hablamos de esto me acuerdo del contrato con Iberia. Lo repito para que no se lo olviden nunca, ¿no? Había mucho un contrato con Iberia de que la Grupo Seol iba a regalar libros para que ellos le dieran a los clientes, a los... Bueno, cuando los tipos se enteraron que era el libro de poesía, llamaron y rompieron el contrato y que no, la poesía pone nerviosa a esta gente. Solo le interesa a la lengua. ¿Eh? Menaza dice toda una lengua ha decidido quién es el poeta. Claro. Que entonces solo le interesa la lengua. La poesía... solo la lengua está de acuerdo con ella porque la enriquece o la... no sé... no sé... no sé... no lo sé... no lo sé... no lo sé... no lo sé... porque tiene lengua biperina tiene la poesía. No, no lo sé... Esa es oboya víbora. Rosalba Pélez saluda buenas tardes maestro. Hola Rosalba querida ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Ya sé que no te va bien pero no importa no me conté todo el drama. La gente se queja de Buenos Aires el mendillano también se quejaba de Buenos Aires y le van quitando cosas ¿Viste? Cierran locales de diversión y va. Y ahora la capital del mundo Dios mío llegó a ser la capital del mundo. Bagdad era una capital muy respetada muy respetada la moda en Bagdad era del nivel de París del nivel de Buenos Aires y lo reventaron con la guerra las mujeres que eran las más elegantes de todo ese lugar tuvieron que volver al turbante a cuidar a los enfermos tuvieron que dejar la vida social que hacían a cuidar a los enfermos y devolvieron al turbante volvieron esa llamada la guerra de la libertad retrasó el crecimiento femenino unos 300 años señores no sé lo que buscan ¿por qué no me dicen una preguntita si yo me doy cuenta lo que buscan? dice Marivín las derechas no quieren que nada cambie entonces leer un poema en voz alta a alguien de derechas será delito ¿no? con el tiempo sí por ahora no pero con el tiempo sí pero la derecha no quiere que nada nadie quiere que nada cambie yo me acuerdo el conde de la amperusa ¿no? cuando a alguien le preguntan no me acuerdo de la película el gato pardo ¿qué? el gato pardo el gato pardo cuando a alguien le preguntan pero el tiempo ¿qué hace la revolución? si ese es de la aristocracia es rico hay una manera de que nada cambia que todo cambie hay una manera en que nada cambie que todo cambie por eso la revolución no es fácil no es fácil por eso los pequeños cambios a veces son más importantes que los grandes cambios bueno los pequeños cambios son importantes porque son posibles revolucionar un grupo un colectivo todavía es posible pero un país no porque ya se conocen mira el asunto antes había una manifestación por ejemplo los irlanderos en el año de la pochonga que aparece en la película y con Pagni de de este chico tan lindo de bueno Marcelo Mastroianni ¿cómo? Marcelo Mastroianni Marcelo Mastroianni sí los tipos hacen una huelga y una manifestación mueren dos o tres pero consiguen que bajen el horario de 16 horas diarias a 12 horas diarias gran conquista de los irlanderos pero ahora no ahora no hacen manifestaciones ya está todo controlado bueno tan controlado está que si querés hacer una manifestación te autorizan pero es por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y la noche anterior ponen policía por aquí por aquí por aquí por aquí no está todo muy controlado es decir hay que tener nuevas ideas para revolucionar por eso que la poesía siempre es un don ¿no? porque en realidad no era que los pasajeros de Iberia se ponían nerviosos con la poesía el gerente de Iberia era que se ponían nerviosos con la poesía vamos a decir la verdad yo leía yo leía mucha poesía cuando era joven y mucho teatro ¿sabes por qué? porque decía cada libro es parte de la vida de un hombre que se mató para escribir ese libro y a mí me viene el regalado gratis ¿no? con una hora y media de lectura ya tengo media vida de un sujeto que trabajó como una bestia como me pasa a mí que trabajó como una bestia ahora ustedes gozan del trabajo incentivado que yo hice bueno pero el otro día vimos con Silví que si no quiero que nadie se beneficie con lo que hago no hago nada porque siempre que hago hay alguien que se beneficia que no tendría que beneficiar ese problema es ese ¿no? Carlos Binsac pregunta dice buenas tardes a todos me gustaría saber al maestro Menaza quién le gusta más si Alberto Marino o Carlos Acuña a mí Alberto Marino me gusta pero son gustos viste además me gusta más porque cantaba la familia mi mamá lo conocía Alberto Marino cantaba los tangos de Alberto Marino es muy difícil es como preguntarle a los niños a quién quiere más a la mamá o a la mamá a los dos a los dos Rosalba Pele dice apechugar paciencia y no bajar los brazos muy bien muy bien así así con paciencia y con saliva un elefante se folló una hormiga se gachó el término castellano correcto ¿no? Mirá hay esos tiempos que luchaban los obreros para bajar de 14 a 12 horas y todo eso y ahora tienen 8 horas ¿ahora qué van a pedir? ya no hay nada que pedir pues están pidiendo ahora la jornada no hay nada para pedir trabajar 3 días por semana 36 horas están pidiendo el trabajo ahora es todo todo precario es muy precario el trabajo el trabajador tiene mucha inseguridad y además no tiene como defenderse de esa inseguridad no no me pregunté a mí que me gusta el trabajo por favor 2 2 3 3 5 3 7